Te traigo estas mañana Para festejar tu santo Igual que todos los años Con toda mi alma te canto Madrecita de mi vida Con música yo he venido Yo quiero que estés contenta Ahora que estoy contigo Ven recibe los abrazos Del que te ama y te quiere en verdad Los regalos y las flores Es tu día de felicidad De muy lejos he llegado Y te traigo serenata Deja ese sueño adorado Ven a oír al que te canta Asómate a la ventana Mis ojos ya quieren verte Y ven abrimos la puerta Todos quieren conocerte Ven recibe los abrazos Del que te ama y te quiere en verdad Los regalos y las flores Es tu día de felicidad Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Lo que yo te hice sufrir Cuando anduve yo de vago Yo comprendo que fue por mi edad Que despreciara el amor de madre Yo quería por el mundo rodar Hoy me arrepiento Tal vez no es tarde Pero ahora me arrepiento Madrecita, vengo a verte Y quiero que me perdones Por lo que yo estuve ausente Soy el hijo que abandona A sus padres y sus hermanos Soy la oveja descarriada Que regresa hoy llorando Yo comprendo que fue por mi edad Que despreciara el amor de madre Yo quería por el mundo rodar Hoy me arrepiento Tal vez no es tarde No hay cariño comparado Con el santo amor de madre Pero siempre lo miramos Cuando ya es demasiado tarde Cuando uno tiene a sus padres Los mira con indiferencia Cuando nos dan un consejo Uno siempre los desprecia Cuando yo tenía a mi madre Ella siempre me decía Hijo querido de mi alma Ya no me acabes la vida Que se ha de llegar el día Que te encuentres solo en el mundo Entonces vas a saber Lo que es un dolor profundo Yo no escuchaba sus quejas Mucho menos sus consejos Me salía y me emborrachaba Sin hacer caso a su ruego Por eso es que ahora en la calle Vivo borracho y perdido ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? Si ya mi madre se ha ido Ya mi Dios me la ha quitado Para mi mayor tormento Perdóname madre mía Tú que estás allá en el cielo